Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión nos traigo Castle of Illusion de Xbox 360, también disponible en Play 3. Y bueno, como tengo la capturadora, el gato, quería probar con algún juego, y ya que teníamos jugada de muestra que no había jugado todavía, y yo pues fui a probar. Con amor y bondad, hay alegría y alegría. El gato, Miserabelle, tenía un corazón lleno, lleno y envío. Oh, dear. Es bien, Minnie. Creo que el sol va a volver en la lluvia. Mickey. Mickey's wish was not to be. The day turned to night, and the skies thundered with ill will and fury. Yikes! In the brief moment that Mickey closed his eyes against the bright flash of lightning, his happiness was shattered. Minnie! The evil witch, Miserabelle, had kidnapped Minnie. The old crone had always been jealous of the mouse's beauty. Now, she would rob her of it. He 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 he. Poor Mickey. You never appreciate what you have until it's gone. Isn't that right? No! No! And get her back! As Miserabelle took to the skies with his beloved Minnie, Mickey knew he had to act fast. Oh! Mickey, save me! Running with all his might, he chased the witch through the forest. Mickey scampered and scurried all the way to... The Castle of Illusion. Ominous and terrifying, the castle stood out against the skyline like a shadow from a horrible nightmare. Lost and alone, what was Mickey to do? Luckily, fate intervened in the guise of a mysterious old mouse. Caution, lad, for Miserabelle's plans are truly wicked. Using a magic spell, she intends to steal Minnie's youth and beauty. Your sweetheart will be left as hideous as the witch is now. And her heart will contain only hatred and anger. Oh no! How can I save her? What do I do? You must find the seven rainbow gems that will create the fabled Rainbow Bridge. It will take you to where Minnie is being held. But beware the gem keepers. They are Miserabelle's prime ministers of misery and won't give up their treasures easily. Gems? Gems? Gem keepers? Got it! Wait! Where do I find them? Within Miserabelle's castle of illusion. But beware, young mouse. The witch has created strange worlds and bizarre creatures to prevent you from reaching her. Each gem is guarded by one of Miserabelle's masters of illusion. defeat them to claim your prize. And remember, use great caution. Mickey did not take the old mouse's words lightly. He thanked him and rushed to the castle gates. Well, pues aquí empezamos. A ver... Que tal es el juego? Que recuerde de los juegos de... de Mega Drive y de... y de Super. Bueno. De manera. Ahí va. He perdido un poquillo la plática de estos de los juegos estos. Pero... De manera que si el jugo... se deja de caer. No. 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 Eh? Si. ¿Pero volver atrás? No. A ver, es una antena antes de caer y rebotar más alto Nada, Miki, que no pasas No, bueno pues tenemos que volver para atrás Venga, atrás, eh, a la derecha, el soldadito Coño, ahora, al fin Vamos a ver El castillo Oh, el salón Con números en las puertas Recuerda un poco a... Al Mario 64 El castillo así A recuperar los diamantes Ah, hay que poner la cadena La Miki ha muerto Un bosque encantado Acto 1 Bueno, de momento funciona, ¿no? Como el ductal es que me lo descargué de mí y no había manera de... De robar Recuperando un poquillo en el... Aquí tronco Ese es el malo, es el que nos comienza que tiene los diamantes dentro Y se ha pirado allí A ver si debemos correr Oh, manzana acá Y ahí va a llegar Me olvido Manzana, manzana Haz objetos para abrir cofres Oh, ahora Bien Oh, el escenario está muy... Está muy guapo Pájaro Si me está indicando el sitio Oh, hostia El camino Este A ver Este Luego El otro Un poco Pues Es el hierro Vale, bien Ya está Ya ha salido De repente Miki se ha llevado en otra parte del bosque Es que... Vale, 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 vale Lo hemos liado Me parece... Ve que hubo paso Ya, ahora Ah, manzana A ver, puedo el champiñón Joder Estoy pez, pez Uno Uno y otro Otra estrellita, tengo tres Estas ya supongo que son los golpes Entro por aquí Una manzana Y un enano Hostia Muy bien, muy bien, muy bien Uy, eh Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Uff Uff Falta Joder Hostia, ahora la cámara esta cuesta más No ve nada Eeeeh Hostia Ahora pete A ver cómo se da esta vez Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Mira Ahora me voy a ir comiendo todo Eh La primera vez siempre mejor Parece que no No voy a conseguir pasar Tres Tres No se puede ya Aquí no es lo difícil A ver, a ver, a ver Cuando hay que saltar Uy, no, 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 no Espera Uy, nos vamos a pasar Nada Ya está Pasado Y he superado Continuar Vamos a volver al castillo Uff Hostia, no se que he tocado Vamos a volver al castillo A ver Hostia Si hago otra vez fuera del castillo Entrando Tengo que ir a continuar Hombre, aquí está mi amigo, solo dentro del plomo Exacto A ver Estos juegos son los que entretenían Hay muchos que no No A ver Tengo 13 Diamante Eh, le voy a mover la puerta Me han faltado dos No le puedo pasar a soldados Aquí nada O aquí se colgará el diamante que consigues Bueno, pues lo voy a dejar aquí Pero ahora lo debo No creo que haya mucho más Ya sabéis Si os ha gustado y queréis vídeos parecidos Con el juego completo Suscribiros Comentarios Y demás Gracias Hasta otra Acce Cualest Acce Acce Gracias por ver el video.